Televisa prepara serie de Lagunilla a mi barrio, pero sin su protagonista estrella Maribel Guardia. Porque ahora sí claro que estoy triste, pero no como estaba. Es una tristeza diferente. Toda raíz de la partida de Julián Figueroa por no darle la exclusividad de su partida. Sin piedad la vetó hasta nuevo aviso. Quiero contarles que, bueno, estaba muy mal la verdad, me levantaba y me temblaban las piernas. La televisora de Televisa parece estar resentida con Maribel Guardia debido a que no les dio la exclusiva sobre la pérdida de su hijo Julián Figueroa. A lo largo de los años, Maribel ha logrado ganarse el cariño del público y se ha convertido en una de las estrellas más queridas de Televisa. Sin embargo, se dice que ha perdido ese lugar privilegiado porque no reveló detalles sobre la pérdida de su hijo Julián de manera exclusiva para la televisora. Parece que la televisora de San Ángel ya no tiene interés en trabajar con Maribel, ya que consideraron que la noticia de la pérdida de su hijo habría sido una gran exclusiva para ellos. No obstante, Maribel decidió tratar a todos los medios de comunicación por igual, lo cual no fue del agrado de Televisa. Recientemente se ha revelado que la televisora de San Ángel ha contratado a todo el elenco de la producción Lagunilla Mi Barrio para realizar una serie de televisión. Sin embargo, sorprendentemente no incluyeron a Maribel Guardia en el elenco, a pesar de ser uno de los personajes preferidos en la producción. Los medios de comunicación informaron que el papel que tenía Maribel Guardia fue asignado a Cecilia Galeano, quien es conocida por su belleza. Parece que el equipo está siendo liderado por Ariel Miramontes, también conocido como Albertano, quien junto con Daniel Bisogno creó la historia de Lagunilla Mi Barrio. Algunos medios de comunicación sugieren que Daniel Bisogno, de alguna manera, quería ingresar a Televisa, pero las negociaciones para obtener los derechos de Lagunilla Mi Barrio no resultaron exitosas para él. En consecuencia, Maribel Guardia no fue considerada para el nuevo proyecto y fue dejada de lado. Sin embargo, el hecho de que no hayan tomado en cuenta a Maribel ha generado un gran revuelo. El productor de la obra, Alejandro Gó, estuvo a punto de cancelar por completo Lagunilla Mi Barrio cuando se hizo pública la pérdida del hijo de Maribel Guardia. Casi se llegó a decir que sin Maribel, la obra no existía. Pero ahora, Televisa ha dejado de lado a la actriz costarricense con tan solo una firma. Daniel Bisogno también dio a conocer esta información, en cierta medida desquitándose un poco de Televisa, ya que ellos esperaban revelar la exclusiva. Daniel Bisogno les ganó la primicia. Ahora, este proyecto se llamará El Rey del Barrio, y aunque no se transmitirá en televisión abierta, se ha anunciado que tendrá con un elenco maravilloso y contará con canciones increíbles de grupos como Molotov, Los Bukis, Ángeles Azules, entre otros. Es cierto que después de la pérdida del hijo de Maribel, todos estaban esperando que la actriz regresara a Lagunilla Mi Barrio para recibir el cariño y los aplausos del público. Sin embargo, Maribel afirmó que el trabajo era una distracción para ella. Pero al no dar la exclusiva de su hijo Televisa la ha dejado fuera de este nuevo proyecto, lo cual no está gustando en absoluto a los fanáticos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!